Era una sensación desagradable y opresiva. Y en una esquina empecé a ver una sombra. Y aquello fue tomando corporalidad, era... Aún hoy me cuesta un acuerdo y me cuesta... Me genera un cierto impacto. Era una sombra que se movía. Como pulsando, como pulsante, como con... Segurómodo. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo. Un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos sólo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan sólo la fugaz huella de un saber, oculto tras un insondable velo, que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo, podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera. La escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen... El Último Peldaño. El Último Peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al Último Peldaño, en este horario especial del mes de julio, comenzando a las 10 y 5 aproximadamente después del boletín informativo de esa hora. Y es que en esta temporada en la que estamos ya acabando prácticamente y nos estamos encauzando a esa gran noche de los ovnis, queremos hablar de misterios y también queremos hablar de ovnis. Y por eso, en la primera parte del programa, vamos a contactar con Carlos Peón González, que ha escrito un libro que se llama Hablando con las sombras. Un libro autobiográfico, un libro donde cuenta su experiencia y donde de alguna manera nos hace ver que existe un mundo que no vemos, un mundo que está al lado nuestro, pero concretamente al límite de nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Mucha gente no lo vemos, pero hay otras personas que sí. Y dentro de ese mundo existen sombras que no siempre tienen buenas intenciones. Será el primer tema de la noche. Después daremos, lógicamente, los últimos detalles, las últimas recomendaciones, daremos información sobre esa gran noche de los ovnis que será la próxima semana y en la que volveremos a vigilar los cielos por 34ª vez para ver qué sucede en una noche cualquiera en los cielos de la región de Murcia, de España y del mundo. E intentaremos conectarnos todos y pasar una noche maravillosa, como cada año. Daremos datos de los que van a participar, de los invitados que vamos a tener y toda la última información que usted puede necesitar para estar bien informado. Tras ello, vamos a hablar de ovnis. Y es que, concretamente el sábado pasado, Israel Ampuero, nuestro colaborador, tuvo un avistamiento en la zona de la Osa Mayor, en el firmamento, y él nos va a contar todo eso. Pero antes de eso, vamos a tener la fortuna de contar con una persona que va a participar en la noche de los ovnis, pero que a la vez también es testigo de un caso y al mismo tiempo hizo el servicio militar en la base aérea de Talavera La Real. Le son a dar a los amigos de la ufología. ¿Recuerdan? Año 1976, el entrellamiento de un ser humanoide. Bueno, pues él tiene información sobre eso y también nos va a contar algo sobre el tema. Esto es lo que hemos preparado para hoy. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Pero de repente es como, sentí como que el ambiente se hacía extremadamente denso, muy pesado, muy enrarecido. Era una sensación desagradable y opresiva. Y en una esquina, empecé a ver una sombra. Y aquellos, fue tomando corporalidad, era... Aún hoy me cuesta, me acuerdo y me cuesta, me genera un cierto impacto. Era una sombra que se movía. Como pulsando, como pulsante, como con... Seguro por uno. No intentaba cogerme, sencillamente estaba allí. Estaba allí y era como una presencia brutal. Hace unas semanas, nuestro colaborador, Iro Salón, nos trajo un testimonio, del cual hemos escuchado un fragmento de una persona que, en un momento de su vida, se encontró con una extraña sombra. Una sombra que se materializó delante de él, que le provocó un tremendo terror, pero que poco a poco fue como entendiendo, como digiriendo, hasta que finalmente, y luego escucharemos otro fragmento, pudo casi casi dominar aquel ser que se le estaba presentando. Y es que a veces algunas personas son capaces de percibir presencias sutiles, desde la más tierna infancia, experimentando fenómenos inexplicables que sólo ellos pueden captar. Este es el caso de nuestro invitado, nuestro invitado de esta noche, que creció intentando entender unos misterios que le llevaron a comunicarse con otro mundo y recibir unos mensajes. Un hombre que habló y sigue hablando con las sombras. Carlos Peón González, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en El Último Perdaño. A Carlos tuvimos la fortuna de tenerle en la mesa de testigos, la mesa de personas que tuvieron experiencias, en el Congreso de Historia y Misterio, en San Pedro del Pinatar. Y no era casualidad el hecho de que le invitásemos a San Pedro del Pinatar, porque, Carlos, toda esta historia que nos vas a contar esta noche tiene como escenario original precisamente San Pedro del Pinatar, ¿no? Así es. Al final todo empieza en esa casa familiar que está en San Pedro, una casa antigua y muy grande, que data de 1869, y que, bueno, pues parece ser que desde mucho tiempo hace que estuvo habitada por una presencia. Yo no sabría muy bien catalogarlo, qué es lo que había, pero efectivamente algo había. Y desde muy pequeño yo pude notar esa presencia y, bueno, pues tuve muchas experiencias, ¿no? Como bien dices que compartimos recientemente. Y, bueno, pues la verdad es que todo empezó con ruidos, ¿no? Yo tenía unos diez años cuando creo recordar que empecé a notar cosas extrañas. Y, bueno, pues siempre en mi casa aquello, bueno, fue tratado con una naturalidad increíble. Y, bueno, pues como si fueran cosas de niños y, bueno, pues digamos que nunca hicieron mucho caso. Lo que pasa es que los eventos se repitieron año tras año y fueron a más hasta que, bueno, pues dejé de ser la única persona que notaba lo que estaba pasando y aquello un poco explotó, ¿no? Pero, bueno, si quieres te voy contando un poco cómo empezó aquello. Vamos a seguir, si te parece, pues un orden lógico y cronológico para que nuestros oyentes entiendan realmente tu aventura, que hay que decir que es difícil de comprender porque hay que estar en la piel de quien le pasa esto porque si no cualquier persona normal que nunca lo haya vivido pues no se puede hacer a la idea. Tú vienes a una casa en la que venías en los veranos, ¿no? Porque normalmente no era vuestra casa habitual. Para nosotros era casa de veraneo porque aunque mi familia era de Murcia vivíamos en Madrid y entonces era la casa de veraneo en la que pasábamos esos veranos de niño que duraban tres meses y pasábamos allí prácticamente todo el verano. Entonces, pues lo que más recuerdo yo de aquellos años porque se arrepentía todo año tras año era sobre todo ese baile de interruptores. Lo explico un poco en detalle porque, claro, poneros en perspectiva una casa tan antigua que habrá pasado por muchas reformas a todos los años realmente no había dos interruptores iguales. Había interruptores muy, muy antiguos unos interruptores que yo recuerdo eran clavijas otros que eran grandes que había que girar de izquierda a derecha los había realmente grandes, los había más pequeños los había incluso modernos, un poco de todo, ¿no? ¿Y por qué cuento esto? Pues porque cada uno hacía un ruido característico y yo desde mi habitación, que estaba al fondo de la casa esta era una casa antigua, imaginaros en la cual está la zona de entrada más para recibir a gente y posteriormente a la cocina está toda la zona de servicio que era donde yo dormía. Todos esos ruidos se focalizaban en esa zona, digamos, la zona alrededor de la cocina. Pero los interruptores se iban moviendo como si alguien estuviera paseando por la casa. Entonces, ese era el evento más repetido. Alguien que por la noche se iba paseando por la casa moviendo los interruptores. Tú ibas oyendo los pasos de alguien que iba por la casa. Obviamente pensabas que era eso. Alguien que estaba moviéndose por la casa. Pero claro, yo abría la puerta de mi cuarto, me asomaba a ver quién era y nunca encontraba a nadie. Pero seguía oyendo los interruptores. Carlos, ahora nos cuentas porque hay algo que es muy significativo relacionado con el tema de los interruptores. Pero todo empieza con golpes, ¿no? Golpes en la despensa, en la pared, que tú escuchas. Que quizá es un detonante que se da en muchos fenómenos, sobre todo el portergaze, donde lo primero que se escucha, incluso antes de casos como este tan concretos, como pueden ser interruptores, son lo que se llaman para la psicología los raps. Es decir, golpes sin causa aparente. Golpes sin que haya ninguna mano, ningún objeto. Pero se escuchan golpes, ¿no? Eso fue el principio de todo, creo, ¿no? Sí, sí. Lo primero fueron efectivamente los golpes. Lo que pasa es que efectivamente mis padres siempre me decían que era un niño, que la casa era antigua, que era normal que hubieran golpes. Y, bueno, ahí se quedaba todo. Con posterioridad al tema de los interruptores, sí que hubo un día, pero eso ya fue más adelante, hubo un día de golpes que realmente, digamos, que se fue un poco de madre. Porque los golpes, la verdad es que fueron algo terrorífico. Fue una noche espantosa, con mucho ruido en la pared y pasamos mucho miedo, mi hermano y yo, que estábamos durmiendo. Y quizás fue el día que más miedo he pasado en esa casa. Si quieres te cuento esa anécdota un poco por poner en perspectiva. O sea, porque, bueno, esa noche yo ya tendría unos 13, 14 años, que, digamos, que no era un niño tan, tan, tan pequeño. Y estábamos mi hermano y yo. Y lo cual le dio un poco de credibilidad al tema, porque hasta ese momento yo creo que fue justo el punto de inflexión en el cual ya, pues, efectivamente pasó a ser un evento que la familia reconocía como tal, ¿no? Porque fue una noche en que empezaron los golpes a oírse en la pared. Y, bueno, pues la verdad es que mi hermano y yo teníamos 13, 15 años. No éramos capaces de salir de la habitación. Y entonces nos pusimos a gritar, pidiendo, por favor, que quien fuera que parase de dar golpes. Y yo creo que los, bueno, eran golpes grandes, que hacían temblar la cama, las camas. Entonces, bueno, realmente yo recuerdo que los dos estábamos llorando, pasando bastante miedo, bastante tiempo. Y al día siguiente, cuando nos levantamos, pues, como siempre, contamos a nuestros padres lo que había pasado. Entonces, recuerdo perfectamente que mi madre vino con nosotros y dijo, a ver, ¿dónde han sido los golpes? Pero un poco como si no tuviera mucha fe en lo que estábamos contando. Y cuando fuimos a la pared, la pared contigua, era una despensa de estas despensas antiguas que eran una habitación entera. Y la pared no había nada, era una pared al aire, sin ningún armario ni nada. Pero lo que sí que tenía era exactamente donde habíamos notado los golpes, había un agujero en la pared. Se veían las paredes de estas antiguas que están pintadas con cal, se veía el ladrillo de la pared y la cal estaba todavía en el suelo, quedando claro que había caído la cal esa misma noche, de los golpes de esa noche. Y efectivamente no había nada que pudiera estar golpeando. Por lo cual, eso fue muy evidente. Lo que para mí es muy importante en toda esta historia, que es ganar la credibilidad. Porque yo durante muchos y muchos años estuve escuchando muchas cosas y a partir de entonces, cuando mis padres vieron el agujero en la pared, dijeron, pues sí, efectivamente aquí hay algo. Es que es muy importante lo que estás diciendo porque, a ver, imaginación tenemos todos y mucha y en un momento dado podemos creer que estamos escuchando algo que realmente no es así. Y eso no quiere decir que sea mentira, porque yo siempre he dicho que gente que venga a contar mentiras a un programa de estos, yo conozco muy poquita. Lo que también sé es que no siempre lo que uno percibe es exactamente lo que ha sucedido. Eso es así. Es decir, nosotros, y empiezo por mí mismo, hemos tenido ocasión, sobre todo en momentos en los que te sales de lo normal, pero incluso también dentro de la normalidad. Es decir, la percepción que tenemos, y eso los psicólogos lo saben muy bien, no es exacta. Es decir, no somos cámaras de vídeos. Somos un cerebro que interpreta una cámara que son los ojos. Y lo que realmente ves es el cerebro. Y tú empiezas a oír con muchos condicionantes. Igual que empiezas a oír con muchos condicionantes. Y lo que tú crees que estás oyendo o estás viendo, a lo mejor no es exactamente lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido, uno puede imaginarse cosas que luego no han sucedido. Pero claro, si tú llegas donde has escuchado golpes y te encuentras los efectos de los golpes, es decir, un desconchado en la pared o incluso una rotura en el lucido, el polvo o la cal en el suelo, evidentemente alguien ha estado golpeando ahí o algo ha estado golpeando ahí. Eso es una prueba de que no te has imaginado o que no has malinterpretado ese sonido y que realmente lo que tú estabas escuchando eran golpes. Por eso tiene mucha importancia esto que acabas de decir. Vamos si te parece el tema de los interruptores, porque a lo mejor los oyentes no acaban de darse cuenta de la importancia que esto también tiene. Es decir, en una casa antigua, supongo que los interruptores eran de aquellos que giraban, que eran como una especie de mariposa, que se movían. Sí, exacto, había de todos. Esto es que hace mucho ruido. Recuerdo que en casa de mis abuelos había bastantes interruptores de esos que se giraban, incluso aquellos que había antes en las camas, que eran como una especie de pulsador, y todos esos hacen mucho ruido. Son aparatos electromecánicos que tenían unas levas y unas cosas que hacían que hicieran ruido. Entonces, lo que escuchabas tú era el accionamiento de esos interruptores en la noche. Pero hay que decir una cosa importante que yo he leído en tu libro, y es que en ese momento no se encendía ni se apagaba ninguna luz. Exacto, exacto. Y eso era lo que llamaba la atención, porque efectivamente cuando tú oyes un ruido lo último que se te ocurre es que sea un ruido que no tenga la explicación. Lo normal es pensar que hay alguien que está paseándose. Entonces, yo recuerdo durante mucho tiempo levantarme de la cama y no ver a nadie, y ver los interruptores que se movían, y que efectivamente veías cómo alguien estaba andando, y le veías alejarse y veías su rastro con el ruido de los distintos clics que seguían avanzando. Entonces, era como un baile nocturno habitual, que la verdad es que era bastante habitual y no por ello cómodo, porque prácticamente era cada noche, algunas veces más, otras menos, y al principio con curiosidad salía o me asomaba de mi cuarto, y luego al final optaba por quedarme en el cuarto escondido y dejar pasar. Es verdad que alguna vez, bueno, oías el ruido como avanzaba hacia tu misma puerta, y alguna vez la puerta se abría. Con lo cual, pues digamos que el momento se endurecía un poco, ¿no? Ese pasaje me interesa mucho que lo cuentes con detalle, porque es un pasaje que si nos ponemos en situación ahora mismo, y pensamos lo que supone eso, yo imagino cualquier oyente que nos está escuchando, puede estar perfectamente, aunque es un poco temprano, pero bueno, puede estar echado en una hamaca, o puede estar en su cama, en su dormitorio, y en la oscuridad de la noche, pues que uno empiece a oír cómo algo se está moviendo por la casa a través de esos interruptores que se van moviendo, o incluso, como te pasó a ti, a través de los pasos, los pasos que tú vas percibiendo, y que se sitúan justo delante de la puerta, ¿no? ¿Y qué pasa después? Cuéntanos. Pues yo sé que recuerdo los pasos, y cada vez que recuerdo esos pasos, se me eriza la piel, porque recuerdo perfectamente, como si fuera hoy. Recuerdo la puerta abrirse de par en par, eso sí, nunca golpeando, pero sí abrirse de manera totalmente artificial, y oír los pasos, pasos como de zapatos, y no ya solo las pisadas, sino lo que es el paso. Recuerdo perfectamente oír el rozar del pantalón, como si hubiera efectivamente una persona andando por delante. Y este día, la primera vez que me pasó esto, recuerdo perfectamente que estaba con el perro en mi cuarto, y yo miraba al perro, y el perro seguía los ruidos al igual que los oía yo. Con lo cual, y de eso de alguna manera me tranquilizaba, porque veía que no era una cosa mía, sino que el perro, que no ladraba ni nada, pero efectivamente seguía con su mirada el movimiento del ruido. Y bueno, la vez que entró en mi cuarto hasta el final, recuerdo perfectamente que cruzó el cuarto, se sentó en una mesa, perdón, en una silla que había en una esquina, se notó como aquella silla se hundía ligeramente, y unos segundos después se vio cómo se levantaba, volvieron los pasos a salir del cuarto, y la puerta se cerró. Y bueno, pues la verdad es que fue la primera vez, desde entonces alguna vez hemos visto puertas que se abren de repente, pero bueno, fue la primera vez que los pasos traspasaron el umbral del cuarto, y por eso lo recuerdo perfectamente. Pero los pasos fuera del cuarto era algo muy habitual. Aquí hay un elemento importantísimo que acabas de nombrar, y es que los seres humanos tenemos mucha imaginación, uno más que otro, evidentemente, pero tenemos mucha imaginación, y podemos, sobre todo, tenemos algo que nos diferencia mucho de otros seres inteligentes, yo sigo pensando, bueno, en el más caso de los perros, no me cabe duda de que son inteligentes, pero no tienen eso que tenemos nosotros, que es echar la imaginación al vuelo y pensar cosas que se nos escapan, construir escenarios terroríficos. El hecho de que el perro que estaba contigo también siguiera, estuviera atento a esos movimientos, incluso de alguna manera percibiera la presencia, y que estuviese totalmente, pues, digamos, no sé si asustada, o tú la percibías asustado al perro, no sé si al perro o perra. Sí, sí, estaba asustado, además acobardado como yo, yo creo que estábamos en un sentimiento muy parecido, porque era como que gruñía, pero no era capaz de ladrar, y yo estaba igual, un poco en mi cama, pero tapándome con la sábana. Pues esto es un hecho todavía más a favor de que ahí había algo objetivo, porque, ya digo, los seres humanos nos podemos, de alguna manera, sugestionar y dejarnos llevar, pero un perro, evidentemente, responde a hechos objetivos, y cuando ve un riesgo o un peligro, pues se pone a la defensiva, normalmente lo que hace es que se pone en actitud de guardián y empieza a ladrar e intenta incluso acercarse al peligro, si viene algún extraño, es lo que suelen hacer los perros, pero cuando... Y luego tendremos en la segunda hora un testimonio de alguien que conoce el caso de Talavera, del año 1976, del ametrallamiento de aquel ser humanoide, el perro que llevaban los soldados, pues no actuó como normalmente actúa un perro, sino que se dio la vuelta y no quiso saber nada de lo que había allí. Si hubiera sido un ser humano, probablemente hubiese atacado, porque estaba entrenado para eso, estaba entrenado para morder y hacer lo que haya que hacer a un intruso, a un enemigo, ¿no? Pero en el caso de lo que vio allí, el perro quedó absolutamente paralizado y se asustó y volvió con el rabo entre las piernas, esa cosa que no es normal, ¿no? En un perro que está entrenado para eso. En el tuyo, evidentemente, supongo que no está entrenado para defender, pero sí que cualquier perro normal, aunque no esté entrenado, el comportamiento que tiene ante un peligro de este tipo es ladrar y ponerse en guardia. El hecho de que estuviese tan asustado es que ahí había algo extraño, algo que no entraba ni siquiera en los esquemas de un perro. Pero eso no te pasa solamente en esa casa, porque hay fenómenos que te han seguido y concretamente tuviste una experiencia en Galicia, ¿no es así? Sí, sí, la verdad es que fuera de esa casa en alguna ocasión he sentido alguna presencia, es que no sabría muy bien explicarlo, pero sí que es verdad que son sensaciones extrañas como de energía negativa, en el cual, sobre todo lo que queda claro para alguien como yo, que la verdad es que puedo ser testigo de muchas cosas, pero no soy ningún experto, pero sí que las he vivido y como tal las comparto un poco buscando respuestas, no dando ninguna yo mismo, pero sí, en Galicia fue la primera vez que tuve una sensación extraña en un punto concreto, en un viaje con mis padres y bueno, pues según me contaron, efectivamente en ese sitio en concreto de la carretera pues había habido un accidente, un niño se había perdido, un drama que no, realmente no me enteré muy bien, precisamente porque yo era pequeño por aquel momento, pero bueno, que sirvió un poco de relevante para ver que efectivamente pues yo tenía alguna cierta sensibilidad y entonces empezamos en la familia a hablar de la sensibilidad porque es verdad que mi madre era conocido que tenía una capacidad alta de sensibilidad igualmente y bueno, pues ha habido alguna que otra experiencia y siempre que he tenido alguna extraña sensación pues se ha podido ligar a algo, una vez en un campamento también en un sitio concreto tuve una sensación de bloqueo increíble y también resultaba que en esa habitación acababa de tener un accidente, un niño en el campamento anterior, ¿no? Con lo cual pues yo sin entender mucho como digo, pues sí que creo que que de alguna manera hay gente que es capaz de percibir alguna especie de energía negativa o quizás los sitios se queden impregnados de algo y algunas personas son capaces de captar que ahí ha pasado algo, ¿no? Porque más allá de sentir que ves que algo no funciona, pues no hay mucho más que explicar, ¿no? Pero sí, así ha sido. Madre Jesús Valera, sus mozas, desde Daimiel, nos dice que hace tiempo en su casa también se veían sombras y fue dejar de echar las cartas y nunca más volvieron. Se ve que en su casa pues hacían algún tipo de alguien, echaban las cartas, supongo que hacían del taloto o algo así y cuando dejaron de hacerlo pues esto dejó de funcionar y es que puede haber alguna relación, ¿no? Entre estos fenómenos y determinadas prácticas. El invitado que tuvimos en su momento, que lo trajo Giro Sabrón, nos hablaba de que fue en una meditación a través de una sesión que él hacía pues con un ritual fue cuando empezó a ver ese ser que se la padecía y que tenía forma como de ser oscuro con tentáculos. Es decir, que este tipo de entidades a veces no vienen porque sí, sino que vienen por algo. Tú dices en el libro que tu madre, de alguna manera, y no quería que tú te dieras cuenta, sabía algo, sabía de que realmente tú tenías algo especial. Posiblemente en tu familia ya había antecedentes de eso. Sí, sin duda. Mi madre, desde luego, cuando realmente llegó a reconocer que efectivamente pasaba algo en la casa, ella siempre lo trataba con naturaleza, ella literalmente decía que eran espíritus burlones que querían llamar la atención pero que no pueden hacer daño. No sé si esto lo decía para protegerme y tranquilizarme o porque realmente ella lo vivía así. Alguna vez en broma contaba que le cambiaban las cosas de sitio y que, bueno, que pasaban cosas pero que no era importante pero sí que es verdad que mi madre, por ejemplo, contaba que el momento en que su... mi abuela, en el momento en que su madre falleció en el hospital vino a verla y igual notó que la cama se hundía entonces notó la presencia de su madre que venía a despedirse porque acababa de morir y lo contaba con una naturalidad tan grande que parecía como que no pasaba nada efectivamente. Cuando la llamaron para decirle que mi abuela había fallecido ella decía no, no, ya lo sé a las tres y media de la noche y en paz y efectivamente había sido así. Pero como lo contaba con mucha naturalidad pues era como... bueno, pues efectivamente hay cosas que pasan y no pasa nada y así un poco lo viví y ella siempre me decía que yo tenía esa misma sensibilidad también me decía que la tenía mi hijo y bueno, parece ser que es como si fuera algo hereditario, ¿no? Entonces yo en el libro que en parte acaba siendo novela pues hablo de estos eventos como un tema familiar incluso hereditario, ¿no? Y así lo trato pero vamos, lo que para mí ese bien después de tanta experiencia es que efectivamente hay gente con más capacidad de percibir las cosas que otras y entre mis hermanos por ejemplo hay algunos que tienen muchas anécdotas y otros que tienen apenas ninguna, ¿no? Aunque, aunque, bueno, la verdad es que era una casa que normalmente había mucha gente y hay mil anécdotas de gente que ha oído ruidos, que ha oído los interruptores incluso sin saber ninguna historia porque era algo como un poco tabú en casa no contábamos nada y ha habido gente que decía oye, ¿quién está jugando con los interruptores en la casa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué me vacila? Y entonces pues decíamos bueno, pues ven aquí que te voy a contar realmente lo que está pasando, ¿no? gran noche de los ovnis 2024 el viernes 26 de julio a partir de las 15 de la noche Onda Regional de Murcia a través del programa El Último Peldaño te invita a vigilar los cielos a la búsqueda de objetos voladores no identificados Si deseas participar envíanos un correo electrónico a escalera del misterio arroba rtrm punto es o al whatsapp 644 823 513 Gran noche de los ovnis 2024 vuelve a vivir la aventura de la radio El Último Peldaño Unos años después de una práctica de la habitación pues de repente de nuevo en otro sitio en otro lugar de día en una esquina volví a verlo pero era mucho más pequeño y pensé ahora no eres nada y yo soy mucho más fuerte yo estaba haciendo bueno la habitación la práctica de la habitación que incluía un acceso bueno pues intentar acceder a un estado mental determinado pero fue muy vivido y sin esa sensación opresiva interruptores que se mueven solos y no accionan ningún tipo de luz pasos perdidos en un pasillo en la noche golpes en la pared justo al otro lado de un dormitorio puertas que se abren completamente entidades que padecen penetrar en el dormitorio y llegan incluso a sentarse delante de la persona que está aterrorizada sintiendo esa experiencia esto que nos está contando Carlos Peón González evidentemente tal como le ha pasado a él pues probablemente sea muy personal pero estoy seguro que muchos de los que nos estáis escuchando en estos momentos si no todos esos fenómenos algunos se habéis vivido y la verdad es que nos gustaría mucho conocer todo eso nos gustaría tener esa información ya sabéis que tenemos un número de whatsapp que es el 644-823-513 644-823-513 sería estupendo que todos aquellos que hayáis vivido alguna de estas experiencias o conozcáis algún caso próximo que nos lo contéis que nos lo digáis porque podemos investigarlo podemos traerlo al programa y de alguna manera le puede servir a otros amigos a otros oyentes que seguramente se están preguntando qué hay detrás de todo esto que es la pregunta que toca ahora ¿qué crees tú que hay detrás de todo esto Carlos? porque luego al final de la entrevista te voy a pedir que nos cuentes una historia que hiela la sangre en las venas que es un poco el colofón de todo esto pero ¿qué intuías en ese momento que había detrás de esos pasos de esas presencias de aquella figura invisible que se sentaba delante de ti? La verdad es que bueno, quizás por la herencia de lo que mi madre me inculcaba no tengo ninguna mala sensación simplemente pensaba que allí había alguien hubo un episodio muy al final en el cual tuve la mala suerte de verle incluso una noche que abrí un ojo efectivamente había una persona a los pies de mi cama yo lo recuerdo con horror porque no fui capaz de volver a abrir los ojos simplemente pensar que había alguien y bueno, la verdad es que no puedo dar mucho más detalle porque no fui capaz de volver a abrir los ojos pero sí que es verdad que yo en el libro yo no cuento anécdotas ajenas a mí porque el objetivo es un poco contar mi experiencia pero sí que hubo mucha más gente que vio una persona en esa misma habitación y bueno, pues la verdad es que en ningún caso hemos notado ningún aura negativa ni ninguna energía negativa en esa presencia entonces yo simplemente pienso que en esa casa había alguien que estaba, que movía cosas que se paseaba y bueno, pues como tal intento no darle explicación pero tampoco creo que fuera nada malo simplemente alguien que de alguna manera se había quedado en esa casa porque según me han contado con posibilidad los ruidos en esa casa que yo oía en los 80 y en los 90 se oían también en los 60 y en los 70 con lo cual era algo que no era específico mío sino que llevaba muchos años dando vueltas Fue un menú asociado al inmueble más que a una persona Eso es, eso es Yo en la novela como realmente he tenido más experiencias fuera intento asociarlo intento darle alguna alguna explicación y entonces bueno, pues pienso que quizás de alguna manera habiendo traído muebles a mi casa de Madrid muebles con espejo pues quizás de alguna manera pudiera ser la razón de que aquellas experiencias se mantuvieran en el tiempo pero igual hablando desde las hipótesis y nada más que eso Quédense con lo que acaba de decir Carlos porque en la segunda parte del programa como les hemos adelantado vamos a entrevistar a Francisco Sánchez en relación con lo de la base aérea de Talavedra pero él conoce un caso también que nos lo va a narrar muy brevemente porque tiene algo que ver con lo que estamos hablando ahora mismo de una historia relacionada con una entidad que se estaba manifestando en un determinado lugar y que luego fue trasladada a otro sitio y ya verán ustedes qué cosa más curiosa porque a veces este tipo de cosas suceden es decir que hay alguien que interviene y se lleva a esa entidad con él se la lleva a otro sitio y esa entidad o lo que sea vuelve a hacer otra vez pues lo mismo que estaba haciendo en el lugar original Carlos hay otro fenómeno muy interesante que se ha dado muchas veces y que tenemos algunos testimonios de personas que nos lo han contado que es el hecho de escuchar el movimiento y el choque de lo que parecían ser bolas de billar cuando chocan una contra otra eso también se daba en esa casa sí sí además en el libro lo cuento en un momento privilegiado porque fue una experiencia que no me pasó a mí sino que le pasó a mi padre y mi padre mantenía en aquel momento una actitud de protección y seguía manteniendo que aquello no era real y bueno como fue algo que le pasó a él pues para mí es un hecho muy importante y según lo contaba él bueno había efectivamente una mesa de billar contigua a su cuarto en el cuarto de entrada que era una entrada muy grande había una mesa de billar y él cuenta que le despertó el golpeo de las bolas y efectivamente cuando cuando se levantó de la cama las las bolas de billar seguían chocando y él estaba en la casa solo no había nadie ni ningún animal ni ningún aire ni nada entonces yo recuerdo con mucha ilusión cuando él contaba la anécdota de las bolas de billar chocando no ya oyéndolas sino levantándose y levantándose y viendo que todavía estaban chocando entre sí pues para mí es una de las de mis anécdotas favoritas porque bueno porque digamos que dejó de ser un juego de niños cuando los adultos empezaron a anotar este tipo de cosas nos dice Marítima Gómez en la nota de Facebook que esta noche está muy muy interesante que una amiga le contó que estaba sola en casa y empezó a escuchar unos pasos por el pasillo hasta donde ella estaba se metió tras la cama y empezó a gritar fuera fuera y desapareció en esos pasos de alguna manera hay como una relación entre el rechazo por parte del testigo y la presencia que es algo que te pasó a ti casi tan bien y luego una pregunta que nos hace también José María Baca en esta misma nota y es que si nunca se hizo alguna investigación en la casa con un sensitivo nunca se hizo nada porque cuando alguna vez salía el tema decía mi madre que para qué íbamos a hacer nada si era evidente que había y era evidente que había bueno entonces no había nada que descubrir efectivamente había algo y había algo que era bueno entonces ahí no quisimos nunca encontrar ninguna causa ni ninguna explicación de hecho recuerdo que ya de adultos hicimos una reforma integral en la casa y la verdad es que tras esa reforma cuando volvemos a la casa la sensación de la casa tenemos un problema con la conexión se nos ha cortado a ver si Paco Balea la puede recuperar a ver si es posible porque la verdad el tema está interesantísimo yo es que este tipo de cosas lo que más me interesa es a pesar de que me parece respetable lo que está diciendo Carlos los que su familia pues bueno pues pensaban que era bueno y que no que saben saber más nada ya saben ustedes que nosotros todo lo contrario queremos saber queremos saber independientemente que sea bueno o no lo sea Carlos te tenemos ya otra vez Carlos nos escuchas no tenemos a Carlos vamos a ver Paco Balea si puedes retomar esa llamada saludamos a Antonio Tapia buenas noches Antonio hola buenas noches aquí preparado para la segunda parte sí sí disfrutando de este caso tan tan intrigante misterioso y terrorífico porque la verdad estar viviendo constantemente una situación de este tipo y lo que sí que me gustaría también es a lo mejor preguntarle a Carlos si esto llegó o sea fue a cosas más todavía más lejos no se limitó a la presencia que estaba allí interactuado pero una interactuación digamos más presencial de llegar a tener una comunicación con la entidad directamente intercambiar algún tipo de palabras hay una historia que quisiera ver si podemos contactar con él porque el final tiene una historia muy sobrecogedora y luego quiero saber hasta qué punto esto está novelado o no entonces quiero saber y esa es la pregunta final que tenía preparada para él pero bueno bueno al final llegamos a la misma conclusión esto siempre nos pasa con esto Mónica Rubio buenas noches hola buenas compañera periodista sí te decía que buenas y escalofriantes noches sí sí a ver si tenemos ya Carlos Carlos nos escuchas sí uy menos mal que estábamos ahí temiendo que se nos hubiera cortado del todo no sé dónde te has quedado en lo que estabas hablando no lo sé yo creo que me estaba enrollando mucho bueno estábamos hablando de la posible investigación tú decías que bueno tu madre te decía que no era necesario porque ya sabíais que no había en fin que había algo y que no era malo y por lo tanto no se hizo nunca ninguna inversión yo la pregunta que te iba a hacer ahora seguido a eso es si la casa sigue existiendo sí 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 sigue existiendo y sigue habitando sigue siendo vuestra estáis yendo por allí o ya no tienes bueno cada vez está más deshabitada y la verdad es que bueno hace tiempo que no que no vamos hace ya unos años que no vamos solamente fui casualmente hace un par de meses y pasé una noche allí y la verdad es que la verdad es que oí ruidos oí ruidos oí interruptores de algún que otro te voy a hacer una proposición tú libremente me dices si sí o si no con toda libertad ¿nos dejarías investigar esa casa? claro claro un placer pues tenemos que hablar en privado y nosotros encantados de llevar adelante una investigación completa porque creo que por temas científicos fundamentalmente o sea yo sé que a vosotros no os hace falta tenéis claro lo que es y eso es totalmente respetable pero desde el punto de vista de la psicología y de los los que amamos el mundo del misterio y los que queremos encontrar evidencia de todo esto pues la verdad un caso como ese que se sigue produciendo y se sigue manifestando pues es algo que es una mina de oro para poder investigarlo así que si te parece ya hablamos en privado y lo podemos hacer continuamos que se nos va el tiempo después de lo de la bola de billar también en el libro aparece que hubo una premonición de que tu abuela había muerto también eso se aparece ¿qué tuvo que ver con toda esta historia? bueno la verdad es que ha habido un par de premoniciones en este en este sentido la de mi abuelo que cuento en el libro similar a la que contaba de mi de mi madre cuando cuando notó que su madre se despedía yo la de mi abuelo fue exactamente igual estaba estaba muy malito y yo en mitad de la noche me levanté a ver si efectivamente había noté como recuerdo que vi algo vi algo algunas sombras yo no sé ya no lo recuerdo la verdad pero sí que recuerdo la sensación de levantarme corriendo a su habitación y y mi madre recuerdo en ese mismo me dijo acaba de morir en este mismo instante y y así fue entonces bueno la verdad es que ya con hace tanto tiempo que no recuerdo con claridad pero es verdad que cuando pones todas estas cosas una tras otra pues efectivamente ves un una conexión entre premoniciones o cosas que sientes un poco antes de tiempo o en ese momento o bueno pues la misma muerte de un ser querido que notó mi madre y que noté yo también ¿no? entonces bueno y para acabar hay una cosa que te tengo que preguntar es decir yo la verdad que cuando leí por primera vez el libro no sabía si llamarte o no porque claro el final del libro y no quiero destriparlo evidentemente sobrecoge pero simplemente una pregunta para intentar pues no desvelar demasiado pero sí es importante esa visita de Azrael que tú de alguna manera relatas ¿eso es parte de novela o es parte de realidad? no, no es 100% realidad 100% realidad es una una visita que bueno intentaré también no hacer no hacer mucho spoiler pero efectivamente digamos que es otro nivel ¿no? porque es una es una sensación parecida en origen a las que he comentado hasta aquí lo único que involucra más gente entonces en este caso involucra a mis hijos es una visita de una de una presencia muy muy real y con una sensación muy muy poderosa de negatividad es una sensación a otro nivel es una sensación que simplemente ver la presencia son unas ganas de llorar y una sensación horrible pidiendo por favor vete de aquí no hagas daño a mis hijos entonces digamos que es una experiencia bueno pues muy muy dura y que fue el detonante que me animara a escribir el libro de hablando con las sombras porque porque es verdad que cuando conectas todos los puntos y tienes un hilo conductor que te lleva a algo intentas explicarlo pues efectivamente bueno puede llegar a ser impactante porque al final lo que yo planteo en la novela es que bueno que hay gente que efectivamente es capaz de interactuar de alguna manera con presencias que yo no conozco ni intento explicar ni nada pero sí que creo efectivamente que hay gente que es capaz de interactuar porque ya no solamente notar sino interactuar y en el momento que ya interactúas pues lo que planteo es que te puedas comunicar que puedas influir en las cosas como creo que es el caso de lo que me pasó a mí porque efectivamente digamos que esta visita pues traía a mi casa algo muy muy negativo y de alguna manera pues se pudo reconducir ¿no? Eso es lo que no vamos a desvelar porque lo que queremos es que lo lean los lectores en este caso los oyentes que quieran profundizar en el tema pero sí que a mí me estremece el hecho de que incluso además el propio nombre de la entidad el saber lo que son esas entidades sobre todo porque hay cosas que alguna noche contaremos hasta ahora no nos hemos atrevido a contarlo pero anoche a lo mejor nos armamos de valor y lo contamos de una historia que vivimos hace muchos años en un proyecto de investigación que no acabó bien y que hizo que muchos de los que estaban relacionados con ese proyecto desistieran de estar en el proyecto y tenía que ver con entidades entidades muchas de ellas sombras y da la impresión y es un poco la pregunta final porque estamos ya acabando ya no lo que has escrito en el libro sino si puede ser que exista ese ultramundo que decíamos antes que está viviendo en un universo paralelo al nuestro y que de vez en cuando interacciona y que esa interacción requiere un intercambio intercambio no sé si de energía si de vibraciones a veces eso nos trae cosas malas otras veces puede ser cosas buenas y eso es un poco ese papel que juegan estas sombras ¿no? ¿pueden ir por ahí los tiros? Sí, sí totalmente yo creo fehacientemente en el intercambio de energía sé que hay un balance y al final no sé muy bien de qué manera pero creo que las energías están ahí creo que hay algo y efectivamente bueno creo que cuando hay algo malo no puedes cancelarlo y convertirlo en algo bueno porque algo está allí entonces lo que sí que creo es que puedes transformarlo transferirlo o de alguna manera influir pero creo que al final todo tiene un balance y yo creo que lo que planteo en el libro es que con esta serie de entidades se puede interactuar a través como tú decías del intercambio y bueno yo creo que este intercambio que está tan presente en la historia de la humanidad no nos damos cuenta pero al final siempre que interactuamos con un dios o un ente externo ahí está el tema de sacrificar algo a cambio sacrificar un cordero sacrificar una virgen sacrificar a un propio hijo como decía Abraham el tema del sacrificio para interactuar con un ente nos damos cuenta que siempre está en la historia entonces creo que por ahí pueden ir los tiros pero al final como digo yo solamente planteo preguntas porque no conozco las respuestas y Carlos ¿qué se siente cuando se está delante de una de esas entidades y además se presenta y te dice quién es? Pues se siente uno muy pequeño porque la verdad es que es una sensación de no ya de miedo sino de no saber qué hacer de no saber cómo acertar y entonces sobre todo es esta sensación o por lo menos es la que yo recuerdo porque como digo que ya no es algo personal sino que está interactuando con mis hijos yo lo recuerdo con pánico de bueno pues decir oye cómo soluciono yo este tema que me supera totalmente que no soy capaz de afrontarlo desde la racionalidad y lo único que quiero es que por favor vete de aquí y no toques a mi familia entonces la sensación es totalmente de inferioridad pues es tremendo tremendo esa parte final del libro que tiene por lo que estamos viendo muy poquito de ficción y bastante de experiencia y que si ustedes quieren conocer pues ya saben se llama Hablando con las sombras ¿cómo podemos conseguir este libro? porque creo que no es fácil en librerías de tenerlo ¿no? es una autoedición tuya Sí la verdad es que lo tengo autopublicado y entonces más allá de la distribución a conocidos pues sobre todo se está vendiendo en Amazon no sé si está en alguna otra plataforma creo que sí no sé si en corte inglés pero básicamente la que sé que funciona bien es Amazon sinceramente Pues ya saben si quieren pueden entrar directamente en Amazon o pueden pedir a lo mejor o en cualquier librería y se lo pueden traer se llama Hablando con las sombras su autor Carlos Peón González y con Carlos estaremos pronto porque tenemos que investigar esa casa tenemos que investigar ese tema y la verdad que esta noche ha sido un placer tenerte en el programa Carlos pronto a ver si podemos tenerte aquí también en la región incluso presentando el libro en San Pedro del Pinatar y quién sabe si también en otros puntos de esta región de Murcia pues Carlos Peón muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Un abrazo Muchas gracias la semana que viene vamos a traerle casos inéditos de avistamientos el más reciente concretamente el sábado pasado y vamos a hablar por supuesto de otro caso que tiene que ver con lo que hemos escuchado ahora se da dentro de unos minutos aquí en el último Perdañado de momento boletín informativo de las 11 de la noche de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 644-823-513 Gran noche de los ovnis 2024. Vuelve a vivir la aventura de la radio. Bueno, ya sí que solo queda una semana. Dentro de siete días estaremos escuchando estas cinco notas y las estaremos escuchando como pistoletazo de salida de otra más de esas alertas OVNI, la 34ª edición, el último pedaño de esas alertas OVNI que comenzaron, como saben ustedes, en 1978 en la revista Mundo Desconocido y 1979 lo hizo Antonio José Alés en la radio. Y la verdad es que estar en una de esas noches es algo mágico, es algo que nos llena de una especie de sensación de estar como buscando algo que no podremos encontrar seguramente porque está muy lejos, pero al mismo tiempo tan cerca como que hay momentos en los que parece que hasta se puede capturar. Y eso nos pasa cada noche y sobre todo nos pasa en momentos en los que no nos esperamos. Fíjense ustedes, en la OVNI del año 2020, estábamos en pandemia, retrasamos la fecha porque precisamente no estaban las circunstancias en el momento en que habitualmente lo hacíamos como para poder movilizar a tanta gente y lo hicimos en el mes de septiembre. Recuerdo que estábamos en conexión directa con el programa Millonario Life de Iker Jiménez y Carmen Porter y en ese momento entró una llamada de nuestros amigos Isabel Pagán y Enrique en el cual nos daban un avistamiento que habían tenido unos guardias forestales. ¿Quieren que recordemos ese momento exacto? Tenemos a Isabel Pagán y a Enrique Soler de Grupo Infinity, que se encuentran en Dehesa de Burguillo, Sierra Morena, en Bailén, Jaén, y ellos han hablado con unos guardias forestales que les han comentado algo. Isabel, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, Carmen, Joaquín. Vamos a ver, ¿nos puedes decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que habéis hablado con estos guardias forestales? Bueno, primero decir que estamos aquí con permiso y ellos han venido a hacer su ronda y hace unos minutos escasos han venido a decirnos que si sobre las 10 y 10 de la noche habíamos visto algo extraño, una luz en el horizonte, y le hemos dicho que no. Y ellos nos han comentado que sobre las 10 y 10, en Sierra de Andújar, cerca de Centinillo, en la dirección noreste han visto una luz alpadeante, blanca, tipo faro, durante 5 minutos. Después de esos 5 minutos la luz ha desaparecido. Pues esos son los momentos en los cuales nos da ese subidón de adrenalina porque pasa algo extraordinario, algo que nos acerca más a lo que queremos saber, que es que no estamos realmente solos, que hay algo ahí, que no solamente son luces que se pueden identificar, como casi siempre, sino que de vez en cuando aparece algo que no tiene explicación. Y por eso hacemos estas noches de los ovnis, por eso estamos en alerta, porque sí que creemos que hay algo que no tiene explicación. Y por eso cada noche cuando llamamos hay amigos que están dispuestos a estar con nosotros y a contarnos sus experiencias. Y este año vamos a tener para todos ustedes y con nosotros a los siguientes invitados. Iker Jiménez, Miguel Blanco, Javier Sierra, Nacho Ares, el doctor Miguel Ángel Pertierra, Pablo Villarrubia, Carlos Largo, Gonzalo Pérez Sarró, Miguel Pedrero, Mercedes Pullman, Alfonso Ferrer, Carlos Alberto Yurchuk y Francisco Barrera. No crean ustedes que elenco, realmente de grandes investigadores, grandes divulgadores. Y, Antonio, aquí estaréis los grandes desveladores de lo que, como dicen algunos, los grandes desilusionadores del fenómeno. No, pero eso lo dicen porque les gustaría que realmente se produjera algo espectacular. Pero lo que es explicable hay que explicarlo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que, pues primero nos va a hacer más sabios, ¿no? El tener más conocimiento sobre lo que estamos viendo y cómo se desenvuelven las cosas en el firmamento. Y lo segundo que, bueno, podrán engañarnos menos veces. Porque también hay gente que intenta siempre colar algo como si fuera algo extraordinario cuando realmente es un truco o es algo que es explicable, ¿no? Eso es muy importante porque tenemos que quedarnos con los objetos que son auténticamente desconocidos. Bueno, pues hay que decir que este año también tendremos con nosotros, y es una gran alegría, a los amigos de Radio Chinchilla que van a retransmitir el programa. Lo van a hacer para toda su cobertura en Chinchilla de Monte Aragón, Albacete, en el Dial 105.3, que además es una de las frecuencias que tenemos también aquí en Murcia, pero ellos la tienen ahí en Albacete. Y así nos podrán escuchar por radio, porque ya saben que nos pueden escuchar en todo el mundo, y de hecho lo hacen, pero bueno, por radio, que es lo verdaderamente romántico, ¿no? Nos podrán escuchar también en Albacete, gracias a la colaboración de Radio Chinchilla y, bueno, pues Pedro García, que es la persona de contacto que tenemos allí, su director con el que vamos a estar. También queremos dar las gracias a Francisco Núñez, que además de radioaficionado es el jefe de policía de Chinchilla de Monte Aragón, que va a colaborar con el programa. Y bueno, por decirles algunos puntos que se estaban ya barajando, pues vamos a tener unidades por prácticamente toda la geografía nacional. La provincia de Madrid está prácticamente cubierta, en Andalucía tenemos Granada, en Belalmá de Naválaga, en Los Villares, en Córdoba, en Los Villares de Jaén, también en Albacete, concretamente en un sitio muy ufológico, que es el Collado de las Arretuas, en Letur, también en Alicante, en Santa Pola, en Guadalajara, en Orihuela, en Soller, en Mallorca, en Los Villares, es un lugar también muy ufológico, en Benamargosa, Málaga, en Las Adenas, en Guecho, Vizcaya, tenemos también en Cuenca, en Los Naharros, en Elda, en Alicante, en Cullera, en Valencia, en el aeropuerto de Sevilla, en Galicia, en Carvallero, Cotobade, en Tarragona, en la Torre del Español, en San Sebastián, también tendremos una unidad que va a estar ahí, en Santurce, también en Vizcaya, en los Cerros del Bonillo, en Albacete, en la Laguna de San Lázaro, en Doñana, en El Fado de Santa Pola, en Alicante, en la Sierra de Tramontana, en Mallorca, en Talavera, La Real, en Badajoz, en Asturias, Almería, bueno, un montón de sitios que tenemos por aquí, y siguen llegando, porque no paran de llegar mensajes al WhatsApp y al correo electrónico del programa, y por lo tanto, pues seguimos apuntando más gente. La región de Murcia está completamente cubierta, pues desde La Unión hasta el Autoratorio de la Multa, en Los Dolores, en Cartagena, en Santana del Monte, en Jumilla, en la Torre del Modo, en Cuesta Blanca, Cartagena, en La Manga del Mar Menor, en el Campillo de Adentro, Cartagena, en Las Cañadillas, de Mula, en el Monte Arabí, de Yecla, en la Sierra de Carrascoy, la Sierra Espuña, en el Cabezo de Torres, en la Playa de Calablanca, en Lorca, también en la Playa de la Torre de Ribada, en San Pedro del Pinatar, en Corvera, bueno, la verdad es que estamos, y bueno, y por supuesto fuera de España, pues tendremos gente en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires, también en Salta, luego tendremos también amigos que van a estar en México, en Perú, y en Europa tenemos ya dos unidades, una en Zurich, en Suiza, y otra que tendremos en Bristol, en el Reino Unido, con nuestro amigo José Antonio Tobar Olmos, y bueno, siguen llegando más, así que de aquí a la semana que viene tendremos un montón de unidades que están todos mirando al cielo, y de alguna manera, pues podremos cubrir todo eso que es el gran radar humano que decía Antonio José Ález, y con él quiero despedir este apartado, porque Antonio José Ález se hizo famoso con la Alerta OVNI del año 1929, un programa que se llamaba entonces Verano Noche, y luego pasó a llamarse Media Noche, y él hizo dos grandes, digamos, puestas en escena, una fue el comienzo, en el cual nos inspiramos nosotros también para hacer nuestro llamamiento, y otra fue el final, porque en el final dio muchas claves, no lo vamos a oír entero porque es largo, pero sí un pequeño fragmento del final de la Alerta OVNI de 1969 de Antonio José Ález, donde yo creo que daba la razón por la que merece la pena mirar al cielo en una noche cualquiera. Han tenido ustedes la oportunidad de contemplar el infinito, de contemplar esa galaxia en la que nosotros vivimos, y tal vez, ¿por qué no? En cualquiera de esas estrellas que usted esta noche ha visto brillar, hay planetas que giran, que dan vueltas, que están llenos de hombres, hombres pletóricos de vida, hombres pletóricos de esperanzas, llenos de deseos y de ganas de encontrar a otros seres que también viven y que también piensan y que ellos no saben si existen, pero que también nos imaginan como esta noche nosotros hemos imaginado esta Alerta OVNI. Pues ese es el espíritu, es el espíritu que nosotros hemos querido coger, ese es el relevo que hemos querido llevar, que llevamos ya durante 34 ediciones, 34 años, y en el que queremos seguir perseverando, queremos simplemente unirnos todos para mirar al cielo con una ilusión, la ilusión de ver algo que no tenga explicación, pero si la tiene la vamos a dar, evidentemente, porque no queremos engañarnos, no queremos creer algo que no es, queremos de verdad estar seguros de que hay algo ahí y creemos que sí, que puede ser que esté, como algunas noches de estas sonidas que hemos hecho, en los que sí que ha aparecido algo que podía tener visos de ser no explicable y por lo tanto, posibilidades de ser de otro lugar, de otro mundo, de otro planeta, quién sabe. Pues se da la semana que viene, ya saben que los que quieran participar pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp 644-823-513, 644-823-513, con el prefijo 34 si lo hacen desde fuera de España, hiciéndonos el lugar donde van a estar y un teléfono de contacto para que le podamos llamar. También pueden mandarnos un correo electrónico a escaledelmisterio arroba rtrm.es y en cualquiera de esos dos días, esos dos días de contacto, les atenderemos, tomaremos sus datos e intentaremos conectar con ustedes dentro de siete días. Vuelve a vivir la aventura de la radio, vuelve a estar en la gran noche de los OVNIs en Onda Regional de Murcia. En Onda Regional de Murcia, cada noche del viernes es la noche del misterio, porque subimos El Último Peldaño, el programa que nos lleva hasta los más recónditos con fines del conocimiento. Y este mes de julio, El Último Peldaño adelanta su horario habitual de emisión. Estaremos contigo de 10 a 12 de la noche para seguir buscando enigmas en la frontera de lo desconocido. El Último Peldaño. Todos los viernes del mes de julio, a partir de las 10 de la noche, en Onda Regional de Murcia. El Último Peldaño. El fenómeno OVNI está siempre presente y puede darnos manifestaciones muy diversas. Esta noche vamos a tener dos ejemplos de ello. Vamos a comenzar con un clásico, el incidente de la base aérea de Talabéa la Real. Recuerda, 12 de noviembre de 1976, un ser verde que aparece y que es incluso ametrallado por dos soldados que estaban de patrulla esa noche. Algo verdaderamente espectacular. Vamos a saber qué impacto tuvo en la historia de esa base porque tenemos la suerte de que una de las personas que se han apuntado a nuestra gran noche de los OVNIs es un hombre que estuvo haciendo el servicio militar en esa base, un hombre de la zona y nos va a contar esa historia y otra que él vivió también en relación o cercana a la base. Y después vamos a hablar con Israel Ampuero porque la semana pasada nos contaba un caso, nos contaba un avistamiento que él pudo visualizar concretamente en la zona de la Osa Mayor. Pero es que además resulta que Antonio Tapia y Mónica Rubio tuvieron un avistamiento muy padecido hace unos años. Con lo cual esta noche vamos a intentar en la fase final del programa pues comparar esos casos, analizarlos y lo haremos también con la ayuda de David Ruiz Montilla y de Enrique Lucas que nos van a dar también su opinión y su veredicto digamos experto en estos temas. Si les parece vamos a entrar ya en materia porque la noche está llena de temas y el tiempo como siempre es muy limitado. Vamos en primer lugar a Badajoz y ahí tenemos a Francisco Sánchez. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues en primer lugar darte las gracias por que estés con nosotros esta noche y por que participes también en la gran noche de Osoni de la semana que viene y la verdad es que cuando te preguntábamos si conocías la historia de la base y nos dijiste que tú habías hecho el servicio militar ahí pues la verdad que nos hizo mucha ilusión y fue eso fue intentar que nos dieses toda esa información. ¿Qué es lo que se contaba? ¿Qué se decía? Porque en primer lugar di no sé en qué época lo hiciste en qué época en qué año más o menos hiciste el servicio militar y luego nos dices qué es lo que se contaba allí dentro de la base. Bueno, pues yo lo hice en el tercer reemplazo del año 1997 y bueno, allí lo que se comentaba que los compañeros que fueron destinados a la APM a la policía militar pues no querían ir a la famosa garita de combustibles a hacer las guardias allí por la noche porque supuestamente se hablaba que se aparecía era recién la garita del monstruo verde y algunos compañeros pues decían que habían visto la chica esta que es la que menos se habla que atravesaba la tapia de la base aérea atravesaba el cuerpo entero y desaparecía vestida de blanco y no tocaba ni siquiera el suelo flotando. Porque hay dos historias por un lado está la historia que todos hemos oído muchas veces sobre todo porque uno de los soldados Trejo que es el que más ha hablado del tema pues sí que lo ha contado bastantes veces y bueno incluso existe un informe del ejército del aire que se desclasificó en su momento y José Manuel Trejo como digo es uno de esos soldados que tuvo esa experiencia lo ha contado muchas veces pero como tú bien dices de la historia de la aparición del supuesto fantasma de una mujer que aparece justo en ese sitio se habla muy poquito a veces es que tiene algo que ver con una mujer que falleció en un accidente de tráfico al otro lado justo de la valla ¿no? Sí yo lo que he leído ha sido eso que era una chica supuestamente de nacionalidad portuguesa que tuvo un accidente y murió ahí también bueno he leído en algunos sitios que también iba con una niña pero la que falleció supuestamente era la chica esta de portuguesa y esa es la que bueno no esa sino el espíritu o lo que sea o el fantasma de alguien que murió allí o supuestamente murió allí es lo que dicen que algunos soldados han visto en la tapia Sí, sí la veían perfectamente vamos decían que la veían que atravesaba la antigua nacional 5 que pasa justo por delante de la puerta de la base justo por delante de la garita de combustible y que la veían cruzar la carretera desde la parte de enfrente venía flotando y atravesaba la tapia de la base y la atravesaba no sé como un fantasma la atravesaba y luego ya no veían nada más Y en cuanto a la visión del ser este verde que fue el objeto de aquel ametrallamiento y todo lo que sucedió en ese momento dices que ha habido otros casos de otros soldados que también dicen que lo han visto Sí, sí también decía que lo habían visto pero bueno esos son rumores que se escuchaban por allí pero ya digo que por parte de los compañeros que estaban destinados a la policía militar no querían ir allí Es curioso porque cuando se desclasificó el fenómeno OVNI nosotros tuvimos la fortuna de ser seguramente fuimos el primer medio que entrevistó al entonces teniente Codonell Ángel Bastida que era el responsable de la desclasificación en el mando operativo aéreo y le preguntamos estaba Javier Sierra con nosotros aquella noche en el programa y le preguntamos precisamente por este caso en aquel momento este caso no estaba desclasificado y ni siquiera sabían que existía ningún documento que tuviera que ver eso fue lo que dijo aquel alto mando del ejército ni siquiera tenían información de que existiera sin embargo luego sí que apareció y además tenemos aquí el informe apareció un expediente el expediente 76112 de la base de Talavedra que curiosamente es una serie de fotocopias de de un periódico que además ni siquiera es español donde se hablaba de que bueno pues se había dado el caso no existe tampoco ninguna investigación dentro de ese expediente a pesar de que todo el mundo sabemos lo que hemos hecho de servicio militar porque ya cada vez queda menos gente que recuerde eso pero tú tú que has hecho sabes que si pegas un tiro en acto de servicio el papeleo que tienes que hacer es muy grande después y te metes en un problema y te metes en un problema por lo tanto no me creo que habiendo ametrallado como hicieron en su momento pues a un supuesto extraterrestre o lo que fuere pues que no hubiese ningún tipo de documentación que se hubiese digamos guardado en los archivos del ejército del aire y curiosamente eso no existe no está en ningún lado y lo que hay dentro del expediente del clasificado no tiene nada que ver con eso pues por ejemplo perdón Manuel Trejo dio estas navidades pues dio una charla aquí que tuve el placer de conocerlo y bueno yo estuve destinado allí como sabe como lo he dicho antes y bueno me di cuenta había militares también entre el público que bueno allí muy discreto y cuando terminó Manuel las charlas salieron como si allí no pasara nada o sea que el tema algo hay algo hay por supuesto por supuesto que sí pues tú tienes otra experiencia que yo que nos cuentes brevemente que tiene que ver con no exactamente con la base pero sí muy cerca de la base ¿no? una experiencia de un avistamiento cuéntanosla sí bueno fue la noche buena del año 2019 que bueno tuve un cliente que la hija venía a cenar bueno venía de viaje vino a bajar a cenar y bueno quería que le entregara un trabajo para regalárselo al padre y bueno yo ya venía de vuelta de noche perfectamente a las nueve y media diez de la noche lo sé porque bueno en casa me estaban esperando para cenar y bueno ya estaba llegando a Talavera el tratamiento fue de Badajoz a Talavera y a la altura de ya por la autovía a la altura de lo que es donde tienen los militares tienen la antena repetidor ¿vale? que le dicen el microondas ¿vale? que es un montículo donde hay un bueno hay unas instalaciones de los militares ¿vale? y cruza un puente de cruza un puente justo por arriba de la autovía hasta hasta el microondas y bueno antes de llegar al puente pues un ratito antes de llegar al puente la noche se hizo no de día pero una luz verde muy intensa muy intensa también se hizo intensa que bueno no que me asustara pero lo lógico que vamos lo que hice fue echarme a la derecha la fe bajarme del vehículo el vehículo que había arrancado con las luces puestas y bueno nada solamente miré para el cielo y lo que venía era una bola a una velocidad tremenda y se quedó yo creía que impactaba contra el puente que atravesaba la autovía y se quedó nada dos metros por arriba del puente se quedó flotando haciendo unos movimientos de izquierda a derecha para arriba y para abajo y nada en cuestión de milésimas de segundo salió disparada para arriba y como vamos y se perdió en el firmamento y volvió otra vez a hacerse de noche lo único mi sorpresa fue que cuando volvía cuando me di la vuelta para el vehículo porque yo estaba frío allí mirando que aquello no sabía ni qué qué podía hacer y cuando me di la vuelta para el coche pues se ha apagado y nada me quemó todos los cables la caja de fusibles bueno tuve que llamar al servicio de la grúa y pues es decir que aquel objeto emitía algún tipo de onda electromagnética o algo que de alguna manera pues afectó al funcionamiento de tu vehículo y no solamente afectó sino que lo descompuso sí, sí me quemó la caja que va justo debajo del volante me la quemó completamente como si ya me enteré el día después y ya digo todo o sea el coche se paró el coche sin luces y todo el objeto se fue en dirección vertical y desapareció en el cielo ¿no? sí, sí completamente pero en una velocidad vamos eso no era normal ¿no ha aparecido luego al día siguiente alguna noticia o algo de que alguien hubiera visto eso? creo que sí porque lo que pasó que bueno yo lo conté en la escena de de nochebuena bueno por familiares un cachondeo porque aquellos decían que no que no bueno ya está a mí me ha pasado esto y el coche se lo ha tenido que llevar la grúa y creo que sí que al otro día creo que mis sobrinas me dijeron algo que habían visto en las noticias que había cruzado firmemente una bola de color verde pero yo no hice ni siquiera por verlo una pregunta que nos hace Paco Barreda en la nota de Facebook y es si se comentaba algo que tú tuvieses noticia del comportamiento que tuvieron los perros o bueno o el perro que llevaban los soldados en la noche León León se llamaba ¿no? ¿se decía algo del comportamiento de ese perro? no no se decía yo del perro no he escuchado allí nunca hablar nada de él cuando yo creo que fue uno de los implicados ahí en el suceso que fue el pobre que vio hoy digamos la cara intentó proteger a los soldados con su cuerpo pero de León no se suele no escuché nada y me parece que bueno que también tuvo ahí tuvo ahí algo decisivo el intentar proteger a los soldados con su cuerpo con la relación que tuvo protegiéndolos dándoles vueltas y al principio enfrentándose al ser o lo que fuera yo lo que escuché fue concretamente de José Manuel Trejo y es que ellos habían entrenado al perro para que cuando hay un peligro real el perro gire alrededor de los soldados de manera que si alguien viene hacia ellos la probabilidad de que se encuentre al perro primero es alta con lo cual es una maniobra defensiva que les enseñan a los perros que son perros entrenados para defender a los soldados y atacar a cualquier intruso enemigo que entre en la base y eso es lo que hizo empezar a dar vueltas para proteger a los soldados y parece ser que también he leído algo no sé si lo he escuchado en algún sitio que cuando se fue en dirección al ser que luego vino como muy afectado que realmente lo que se encontró allí no era algo normal porque parece que venía como una sensación una situación distinta a la que sería si ataca a una persona eso es lo que me ha llegado pero no sé si eso se ha comentado allí en la base o no No, vamos, no sé de eso no lo hagamos allí había en el año 97 bueno, todavía no yo voy a empezar a saber del suceso a través de la noche del miedo del libro que escribió Ike Jiménez y bueno, se escuchaba algo pero bueno no con profundidad no se sabía toda la verdad lo que sí a mí me extraña a nivel personal porque eso pasó en la garita de combustible como todos sabéis que está justo pegado a la tapia que ya se para lo que es la base aérea de la antigua nacional y por ahí por las noches por la parte de atrás de la tapia ponen unos cables de acero largo y enganchan a los perros para que estén ahí están enganchados por ahí el perro va perfectamente de una punta a otra de la vamos, los perros van de una punta a otra de la base lo que me resulta raro que solamente fuera León porque León era el perro que estaba en la zona donde está el arsenal ¿vale? que fue cuando dieron el aviso pues fue igual el que estaba allí de guardia fue con León para allá pero yo sé perfectamente que todas las noches se enganchaban ahí a los perros y no sé me resulta muy raro que no hubiera otro animal ahí por medio curiosísimo teníamos otro caso que tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado en la primera parte del programa que tú también nos vas a contar también muy brevemente que tiene que ver con eso con un fenómeno ya del ámbito de la psicología o de las apadiciones ¿no? cuéntanos sí bueno es una pareja de amigos que bueno le han guardado un silencio de hecho bueno ya una noche que tuvimos de vacaciones en Palma de Mallorca y tal pues bueno decidieron contárnoslo ¿vale? porque yo bueno no sé cómo salió el tema y al final bueno pues decidieron de contarnos porque llevaban mucho tiempo sufriéndolo en silencio ¿vale? estaban ellos sobre todo la mujer que no quiero decir el nombre ella sabía perfectamente que ese sed de esa presencia dormía a los pies de su cama todas las noches ella no se lo quería decir a su pareja a su marido pero que el marido también lo sabía o sea entre ellos no se decían nada pero lo sabían hasta que bueno una de las noches que había un partido de fútbol este hombre estaba esperando a su hermano a que llegara para ver el partido los dos juntos y le había quedado la puerta porque es en Badajo pero es una casa una planta baja una casita y estaba esperando a su hermano para que llegara y él desde donde estaba sentado viendo la tele él veía como una sombra y se empezaba que era su hermano que había entrado pero que le quería asustar o no sé algún tipo de broma hasta que este hombre ya se levantó y fue la primera que lo vio que vio la presencia esa y estaba justo detrás de la puerta de la entrada flotando flotando una sombra negra que él se quedó paralizado según lo que me contó y que atravesó atravesó su cuerpo o sea pasó atravesando su cuerpo y bueno la presencia esta le hacía la vida imposible se estaban comiendo a medio día en la cocina salían los platos volando le salió ardiendo la casa y bueno y ya digo y lo más increíble es que lo que sucedía por las noches porque ellos tienen una pareja de mellizas ¿vale? y por las noches las niñas dormían en su habitación en su cuna y cuando se despertaban a medianoche o por la mañana las niñas aparecían dormidas en el suelo en el salón en cualquier otra habitación de la casa menos allí y parece que hubo una persona que intervino ¿no? y que se llevó de ahí esa sí bueno un policía local de Badajoz que se dedicaba bueno al tema de los espíritus y bueno ya desesperado pues avisaron a este hombre y bueno este hombre hizo no sé ya no me he conquistado nada más pero hizo que la presencia esa se fuera se la llevara a su casa no sé ni el motivo ni el porqué pero la la sorpresa fue que hacía con los hijos de este hombre del policía local de Badajoz hacía lo mismo hacía lo mismo es decir que lo que hizo fue trasladarse al domicilio de este policía ¿no? y ya empezó a pasar lo mismo que ocurría en la otra casa sí, sí lo mismo con las niñas no había ningún ningún otro acto por parte de la presencia de que volaran cosas de que habría muebles pero vamos la pareja está de amigos está depresivo todavía hace años ya y sigue igual eso le ha pasado la ha pasado factura porque bueno pues Francisco la verdad que te agradecemos mucho los dos testimonios y también la información que nos ha dado de la base aérea de Talavera y la semana que viene te emplazamos para estar contigo en contacto a través de la Sagrada Noche de los OVNIs que vas a estar allí cerca ¿no? al lado de la base sí vamos a situar en un montáculo donde se celebra lo que es la romería de San Isidro de Talavera que de fondo tenemos la base aérea no puede ser mejor sitio la verdad que como vamos a conectar también por streaming te vamos a pasar un enlace y si puedes a través del teléfono nos puedes mandar imágenes que luego pondremos en directo en el streaming para que los oyentes vean desde donde tú estás cómo se ve la base cómo se ve vuestro grupo todo eso se lo decimos también al resto de los participantes para que puedan tener esa información perfecto por mi parte no hay ningún tipo de problema encantado pues muchísimas gracias Francisco un honor y un placer tenerte en el último peldaño y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado muchas gracias ha sido un placer gracias un abrazo nos escuchamos el día 26 eso es hasta la semana que viene adiós gracias hasta luego pues vamos a hablar con nuestros colaboradores porque uno de ellos concretamente Israel Ampuero fue testigo el sábado pasado de un caso de un avistamiento esta vez en el espacio y con algo muy curioso Israel buenas noches qué tal Joaquín cómo estás qué bien te escucho Israel y eso que estás en Oviedo sí sí aquí estoy aquí estoy aquí está Oviedo esta mañana esta mañana has estado delante del sudario de Oviedo que lo sé eso es eso es he estado allí viendo el sudario y me ha parecido apasionante pues enseguida vamos a hablar contigo déjame que salude también a David Ruiz Montilla David buenas noches hola buenas noches buenas noches compañero encantado de tenerte con nosotros y bueno resaludamos a Antonio Tapia que está también aquí hola buenas noches sí aquí también hemos tenido un sudario bueno hoy sí sí la verdad que sí la temperatura maravillosa siempre es para un sudario qué envidia nos das Israel ya pero mañana me vuelvo bueno pues vamos que el tiempo se nos echa encima Israel cuéntanos qué es lo que viste el sábado pasado que nos dejaste a todos en el canal que tenemos en el grupo de whatsapp que tenemos del último pelado año empezaste a poner información nos quedamos todos muy perplejos con lo que nos contabas claro yo también me quedé perplejo ya sabes que bueno los que me conocéis sabéis que yo soy muy aficionado a la astronomía tengo un equipo importante de un telescopio con cámara y tal y me dedico a hacer fotografías astronómicas entonces pues la semana pasada estuve en el fin de semana haciendo unas fotografías a una galaxia que es M101 Messier número 101 que es una galaxia que está situada en la cola lo que sería la cola de la osa mayor estas fotografías Antonio que sabe de fotografía y si no los oyentes lo entenderán son fotografías que hay que hacer con largas exposiciones es decir lo que se hace es dejar el diafragma de la cámara de una cámara especial que tiene el telescopio abierto durante 10 minutos y luego se hace una serie de fotografías a lo mejor 10-20 fotografías de 10 minutos y se mezcla obteniendo tiempo de exposición en torno a las 3-4-5 horas dependiendo de lo que quieras fotografiar de forma que los objetos se ven pues muy nítidos como no se verían directamente a lujo humano sino que ahí sumas la señal y entonces yo tenía una sesión puesta y cada cierto tiempo yo estaba en un pueblo de Guadalajara donde tengo una casa y cada cierto tiempo pues iba a ver cómo iba el equipo y a hacer un control en esto que a las 2 y algo de la mañana subí y ya había visto que en alguna de las tomas que había hecho pues salían trazas de satélites porque otra cosa no pero Elon Musk nos está jodiendo a los fotógrafos que nos gustan hacer este tipo de cosas el cielo porque claro esa flota de satélites pues ahora dejan muchísimas más trazas de las que dejaban antes antes para encontrar una traza de un satélite a lo mejor de 30 fotografías había una en uno y ahora hay fotografías en las que aparecen 5 y 6 trazas ¿vale? son en una fotografía que luego se pueden quitar ¿no? con un software pero es molesto y justo en eso estaba pensando joder esto vaya vaya putada lo de los satélites cuando vi un punto de luz un satélite que yo identifiqué como satélite que pasaba un poquito más arriba de la cola de la osa mayor casi en el zenith ¿no? de oeste a este pero lo que me sorprendió en realidad fue que de repente sin venir a cuento de ese punto de luz salió un haz de luz coherente blanco como una especie de láser en dirección al oeste en dirección a la luna había luna creciente y en esa dirección ¿no? y yo me quedé así perplejo diciendo ¿qué ha sido eso? se apagó ese haz de luz coherente la luz seguía moviéndose y cuando había recorrido en torno a los 20 grados en el firmamento volvió a emitir otro haz de luz entonces claro yo ese comportamiento llevo años y años y años observando el cielo no lo había visto en la vida entonces primero empecé a pensar alguien que estará enseñándole el cielo a alguien y le ha apuntado al objeto en movimiento con un láser pero luego dije es que no existen láseres blancos en el mercado entonces y además dije ¿qué puntería tiene que a la primera le ha dado al objeto? o sea ha terminado ahí el haz de luz y entonces ya fue cuando se escribía a vosotros diciendo mira me acaba pasando una cosa curiosísima y bueno y ahí se quedó la cosa no la verdad es que nos dejaste a todos impresionados y bueno empezaron siempre a salir las teorías y esto es lo que vamos a hacer ahora vamos a intentar pues debatir qué puede ser pero antes de eso déjame que tengamos otro testimonio porque Mónica Rubio buenas noches hola de nuevo buenas noches y Antonio Tapia buenas noches de nuevo hola pues también tuvieron una experiencia muy padecida ¿verdad? cuéntanos Mónica sí efectivamente además es una cosa que no solemos contar porque nos dejó como a él ¿no? pues muy sorprendidos esto fue en San Sebastián más o menos calculamos año 2012 un poco para arriba quizá para abajo pero bueno lo comento porque la tecnología era como cambia tan rápidamente ahora con los años era de entonces noche de verano estrellada limpia y nos pusimos a ver el cielo como nos gustaba hacer pues tumbados en una hamaca en un lado del otro y solemos contar para pasar a avanzar la noche pues nos gustaba hacer como una broma de contar pues cuántos aviones veíamos cuántas estrellas fugaces cuántos cuántos satélites y si acaso cuántos ovnis ¿no? jugamos a buscar cosas en el cielo y estábamos en eso tranquilamente cuando de pronto a la altura de Cefeo que está si ves la osa mayor como tiene digamos la parte del cazo de la parte de la cola que es como un poquito de arco pues en la parte cóncava hacia abajo por ahí está Cefeo de pronto igual igual que lo que ha relatado Israel de pronto sale como un como un láser como un láser es que era como es que nos parecía como de la guerra de las galaxias porque es la imagen que tienes tú entonces ¿no? de ese láser verde de izquierda a derecha como yo lo recuerdo porque como bien has dicho antes quizá la memoria nos puede fallar luego ver a Antonio como lo recuerda y en cuestión de un parpadeo abrir y cerrar los ojos sale otra luz esta vez de derecha a izquierda blanca y nosotros que estábamos hablando contando lo que veíamos nos quedamos callados callados porque eso no tenía explicación o sea eso no podía ser nada no lo habíamos visto nunca en una revisión rápida de las cosas que conoces no cuadra con nada y nos quedamos calladitos y dejamos pasar pero unos minutos ¿eh? y al cabo de unos minutos me dice Antonio ¿tú has visto eso? y le dije sí ¿te ha dado cuenta tú también? exactamente por ahí Antonio ¿cómo lo recuerdas? sí exactamente como ella lo cuenta ¿no? y lo otro que contábamos eran carabos ah sí efectivamente efectivamente sonó un carabo pues el tema es que lo que habría que concretar un poquito es la longitud de ese de ese de ese láser no era un digamos un láser que se perdía en el infinito no era un como un como un guión digamos imagínense lo que es un guión de de escritura un poquito más largo ¿eh? que iba entre una estrella y otra de ese feo digamos para que se hagan un poquito lo que es la idea del tamaño digamos una cosa que podía ser si ponemos el dedo meñique en el de cara al cielo por lo que es el tamaño del dedo meñique y los dos los dos rayos que se vieron eran más o menos del mismo tamaño y no eran coincidentes digamos que eran que se contestaban uno a otro sino que había un ángulo de diferencia sí que eran de sentido contrario pero no digamos que ninguno de los dos acababa coincidiendo con el otro con el otro origen ¿no? entonces bueno es una situación que bueno que lo ves y luego después estuvimos haciendo investigaciones viendo a ver qué podía haber qué cosa había pero es que a fecha de hoy todavía no he encontrado ninguna explicación ni nada porque realmente eso tenía que tener una anchura pues yo lo sé pero a esa distancia a la que se veía y tal pues podían ser centenares de metros de diámetro o sea no es una cosa puntual pues si os parece vamos a escuchar opiniones vamos a empezar con la de Enrique Lucas que no ha podido estar con nosotros esta noche en directo y nos ha dejado una grabación de la opinión que él tiene de esta historia parece que no entra esa grabación Paco Valera bueno pues mientras la va preparando Paco vamos a pedir la opinión de David Ruiz David Ruiz Montilla adelante bueno en principio es son unos casos bastante interesantes estamos hablando de unos láseres en el cielo que bueno que como mínimo son curiosos y sorprendentes porque imagínate que no los satélites ya los tenemos más o menos familiarizados nosotros los tenemos ya un poco más más familiarizados pero bueno la gente de a pie que no se dedique tanto a estar pendiente del cielo y tal un simple satélite puede ser algo algo bastante sorprendente pues imaginaros un láser bueno yo estoy haciendo algunas averiguaciones y hay un hay un satélite que lanzó la NASA en el año 2018 se llama el IFESAT-2 ¿vale? y que tenía la misión de usar un láser ¿vale? para medir la altura del hielo el agua y las superficies terrestres este instrumento el láser que se le implantó a este a este satélite se llamaba LIDARA de que sea este satélite a que no sea bueno es cuestión de de saber el color del rayo del satélite de este satélite de la NASA que se lanzó en 2018 la intensidad del mismo lo que sí ha dicho Antonio Tapia antes me parece que que el láser porque he podido ver he tenido la oportunidad de poder ver algunos vídeos de estos láser y he visto que se lanza a ver si me explico se lanza como una serie de láser intermitente ¿puede ser eso lo que viste Antonio? pues la verdad es que nosotros solamente vimos un lanzamiento digamos bueno un lanzamiento vimos un un segmento y luego otro pero en direcciones contraria y con orígenes diferentes o sea como si por decirlo de alguna manera para que todo el mundo nos entienda como si lanzaran una especie de lanzaláser ¿no? no un láser continuo sí como si fuera una espada Jedi básicamente eso es lo que vimos una espada Jedi que se encendía imagínese pero muy pequeñita pero muy pequeñita en medio del cielo y después un segundo después en otra dirección totalmente distinta diferente otra ese otro que era un tono más blanco y tal y tal o sea es que fue una cosa extrañísima fue muy muy extraño puede puede tiene todas las características de que sea este satélite ahora no sabemos no sabemos ciencia cierta porque ya sabemos que hay muchos muchos objetos ahí en el cielo que bueno nosotros no tenemos ni bajotera idea de lo que son porque son misiones secretas y serán otros 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 artefactos que también lleven láser para otras para otras misiones pero en principio sobre lo que yo he podido investigar lo que yo me he podido enterar tiene todas las características y puede todo apunta que sea esto ahora del dicho al hecho ya sabemos hay un trecho claro claro pues vamos que creo que ya tenemos la posibilidad de escuchar la grabación de Enrique Lucas no entra esa grabación bueno no pasa nada Israel cuéntanos lo que opinas tanto de lo que tuviste en comparación con lo que nos cuenta Antonio y Mónica que son cosas muy parecidas bueno lo que yo vi el otro día claro yo lo puse en el grupo y para mí tuvo las patas muy cortas porque al día siguiente hablando que seguramente es lo que va a decir Quique y hablando entre los dos pudimos encontrar que hay un desarrollo que se llama GPS-3 que son unos satélites pero supuestamente no se van a lanzar hasta el año que viene entonces yo dije bueno pues esto es que nos han mentido ya sabéis que esto hacen pruebas antes los tienen ya han lanzado alguno de prueba y entonces es lo que vi claro pero yo digo lo de Antonio y Mónica es muy parecido o sea es una casualidad que pero esto es en el 2012 con mucha diferencia de tiempo claro es mucha diferencia de tiempo porque que yo pueda si que es verdad yo a David le diría que lo que yo vi el haz que yo vi era un haz era un haz que salía del objeto y se perdía es decir yo veía que iba hacia la izquierda pero se pasaba de mi campo de división y duraba como unos dos segundos duró como unos dos segundos la primera vez y unos dos segundos la segunda vez que lo lanzó aproximadamente uno o dos por ahí andaría es distinto a lo que sí sí fueron dos pero partiendo del mismo objeto esa es la diferencia yo en ningún momento perdí el objeto de vista es decir la luz que se movía en el firmamento yo nunca la perdí de vista lo que sí que me sorprendió es las dos lanzamientos de un rayo pero de un rayo de una luz que yo te diría que es potentísima porque ver tan nítidamente tan nítidamente un haz de luz salir de un objeto que está en el firmamento a no sé qué altura debe ser una luz pero potentísima no lo siguiente porque nosotros los que hacemos los aficionados a la astronomía para enseñar a la gente las estrellas y para decirles dónde tiene que mirar usamos unos láseres verdes que son muy potentes y se pueden ver por la noche tú lanzas ese láser y se puede ver pero es que esto era yo diría como mil o diez mil veces más potente que un láser de esos y además blanco que todos sabemos que los láseres son esos rojos verdes azules sí que he leído algo sobre el láser que dice David que lo que hace es mezclar ciertos láseres de colores para conseguir un láser blanco pero a mí me pareció una luz demasiado potente porque es que se veía claramente al salir del objeto te quería preguntar una cosa la longitud de lo que viste era también con un límite o se extendía por todo el por el no 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 se extendía el límite era el objeto o sea del objeto desde el punto desde el punto de luz que yo veía moverse hacia la hacia la hacia mi izquierda es decir hacia el oeste porque yo estaba mirando hacia la osa hacia la osa mayor por encima un poco por encima de la osa mayor hacia el oeste es decir hacia mi izquierda yo lo perdía pero localizado del objeto sí pero lo que me refiero es que se veía como atravesar todo todo el firmamento sí se veía atravesar todo el firmamento eso es todo el firmamento o sea yo a ver no fui capaz porque si no 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 giré la cabeza para ver a dónde llegaba el el haz de luz pero yo dije yo quiero que llegue a la luna la luna la tenía casi en el horizonte ya a esas horas casi en el horizonte por el oeste y luego el otro el otro haz igual se apagó y a los 3-4 segundos volví a lanzar otro haz otro haz de otra duración de 1 o 2 segundos ya te digo que yo en años y años que llevo de observación astronómica jamás en la vida había visto algo así he visto muchísimas he visto reentradas he visto bólidos he visto estrellas fugaces he visto satélites de estos trenes de satélites de Starlink cuando los lanzan o sea he visto un montón de objetos que nunca que siempre se ha ido a explicar o siempre he podido explicar esto no por eso lo puse en el grupo vamos a ver qué opina que ya creo que se puede escuchar el audio que ha mandado Enrique Lucas muy buenas noches Joaquín y Perdañeros bueno voy a dar mi humilde opinión sobre el caso que nos trajo el compañero Israel Ampuero al grupo del último Perdaño bueno lo primero buscar de la noche del 13 al 14 en la madrugada de julio de 2024 los satélites más destacados en este caso fueron una serie de satélites militares indios rusos y americanos que luego pondré en la nota del programa porque son unos cuantos y es extenso en este caso este tipo de satélite al ser militares tampoco hay mucha información pero pudieran transmitir de alguna manera algún sistema de datos o de comunicación a través de láser pero sería un láser muy complejo porque también hace un tiempo Antonio Tapia y su mujer Mónica también los llegaron a ver pero bueno ese tema se lo dejo a Israel que entiende mucho más que yo y podría hablarnos del sistema GPS-3 que próximamente en el 2025 si no los están probando ya y no lo han dicho pues van a hacer unos lanzamientos en unos satélites llamados SV-9 y SV-10 pero bueno eso se lo dejo a nuestro amigo Israel yo lo que si os puedo dar como dato que si hay unos satélites que se comunican con sistema láser que fueron puestos en órbita por la agencia espacial europea en el año 2016 una órbita geoestacionaria el proyecto se llama Space Data Heat Wire que consta de unos satélites que de tres satélites que cubren la totalidad de la tierra y estos satélites si tienen la capacidad de comunicarse por láser con otros satélites pero no se observaría dentro de la tierra esa luz esos láseres pero bueno ahí queda eso así que esa es mi humilde opinión os espero a todos el día 26 y la madrugada del 27 para la 34 alerta ovni del último perdaño también espero y animar a los radioaficionados que es una parte muy importante de esta alerta ovni os espero tanto en los medios analógicos como en los medios digitales que ya tenemos la plataforma en Ecolín de la conferencia EALIN y también tenemos la plataforma en Yankee Sierra Foxtros ADN así que os espero la noche mágica del 26 al 27 de julio en Onda Regional de Murcia en el último perdaño un saludo hasta luego gracias bueno menos mal ya hemos podido escuchar interesantísima el análisis que ha hecho Enrique Lucas y que de alguna manera pues bueno yo creo que estamos llegando a una conclusión no sé si David Israel Mónica Antonio estáis de acuerdo es decir esto no tiene explicación con lo que conocemos yo no digo que es extraterrestre ni mucho menos pero con lo que sabemos y sabéis mucho vosotros de todas estas cosas no hay explicación a ver qué opináis estamos ya en los últimos minutos y me gustaría que cada uno de vosotros me comentaseis esa pues esa aseveración es decir con lo que hemos escuchado con lo que yo sé que Enrique ha estado buscando por arriba por abajo y por toda la página web que tienen que ver con satélites y mirad lo que dice es decir que no encuentra que eso sea algo conocido así que ya veis qué opináis empezamos por David Ruiz bueno pues yo en principio diría yo me atrevo a decir a que esto sería algún tipo de satélite algún tipo de misión militar meteorológica algo algo oculto lo que sea pero algún tipo de satélite por el tema de los láser y por el tema de la aunque sea poca pero la información de que tenemos tenemos algo de información ya que ya es algo de que sabemos que hay por ahí curulando algunos aparatos que transmiten láser ¿de qué misión se trata? eso ya no lo sabemos hay algo que dice Israel que es muy muy curioso que para mí es curioso y eso el tema de la OSA Mayor contigo Joaquín alguna vez hablando por teléfono y tal te he comentado el tema de la OSA Mayor Joaquín se suelen ver una serie de láser no perdón de flashes y siempre casi siempre están por la OSA Mayor ahí tiene que haber ahí hay una zona ¿vale? hay una zona por ahí por la OSA Mayor una porción de esa porción de cielo que parece muy pequeña pero eso es muy grande en la que parece ser que están trabajando una serie de aparatos yo diría satélites que casi casi todas las noches sobre todo en verano en la terraza cuando el suelo cenar ahí arriba y allí que está todo muy oscuro pues bueno me suelo centrar en todo en todo lo que puedo ver pero en especial en la OSA Mayor por este tema porque casi casi todas las noches casi todas las noches se suelen ver una especie de flashes y siempre 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 Joaquín es por la zona de la OSA Mayor Israel Lampuero pues nuestro compañero Israel ha coincidido con el tema de los láser en la OSA Mayor o sea puede ser casualidad puede ser casualidad pero yo creo que no es casualidad por esa zona tienen que tener o sea eso para mí que es una zona de trabajo de algunos aparatos lanzados por el hombre para pues no lo sé eso ya no puedo decirlo si me permitís un inciso te acuerdas María José cuando nosotros nuestros hijos eran pequeños nos íbamos muy a menudo a una casa de campo que tenía entonces nuestra familia y en esta época en el verano siempre íbamos ya a horas avanzadas para ver el cielo pues era raro David la noche que no veíamos luces de acuerdo que te lo comenté una vez era raro la noche que no veíamos luces extrañas aparte de flashes como tú bien has dicho también luces padecidas a satélites pero no a satélites porque aparecían en un punto y desaparecían en otro punto no daban la vuelta entera al firmamento cuando no había una sola nube es decir que un satélite gira la tierra entonces se ve completo desde que sale por una parte del horizonte hasta la otra más o menos yo he podido ver Joaquín perdona que te corte yo he podido ver estos flashes pero claro en un mismo punto dar varios flashes me refiero exactamente igual que una cámara de fotos convencional un flash y lo ves perfectamente unas veces tienen una intensidad mayor otras veces tienen una intensidad menor se ve que será por el tema de bueno si está girando y está haciendo alguna serie de fotografía porque hay satélites que también fotografían no lo sé pero sí es verdad que la mayoría están en un punto en concreto pueden ser satélites que están esos estacionarios y que están en un punto quieto y que se dedican solamente a eso también es cierto que hay algunas veces en las que estos aparatos estos aparatos que meten estos flashes se van moviendo pero sí es cierto que cuando cuando empiezan a meter estos flashes estos aparatos en los que están en movimiento el movimiento suele ser muy 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 pero que muy lento o sea tú puedes ver el primer flash y el segundo flash te das cuenta ya a lo mejor en el cuarto flash que se ha estado moviendo o sea que no está en el mismo punto ¿vale? entonces van muy lentos tienen que ser características y aparte bueno pues hay algunos pues que de estos aparatos voy a decirlo así algunos de estos aparatos en los que emiten una serie de flashes pero que están quietos ahora el tema de los flashes yo no he tenido la oportunidad de ver ningún flash de estos si recuerdo una noche una noche que estaba en un campo varios amigos y esa noche si la recuerdo cuando Israel ya quiero abreviar cuando Israel me ha contado el caso me ha acordado de este y es que una noche estábamos no sé cuatro o cinco personas en el campo y alguien dijo bueno alguien dijo no nos dio un flash por el campo en mitad de la nada yo pensé que bueno que un pueblo que había a catorce o quince kilómetros pues alguien dio la casualidad que alguien pues probando en la oscuridad de la noche por mitad del campo fue dando con un flash con un perdón con un láser con la casualidad de que pues pasó por nuestra zona ¿vale? porque yo he comprobado con un láser normal de esto un puntero como ha dicho Israel de otro pasillo en el cielo un puntero más medianamente bueno he podido comprobar que a unos catorce quince kilómetros comprobado con otra persona se puede ver ¿vale? entonces pero claro ahora ya Israel y Antonio nos están contando estos casos pues quién sabe si estos láseres también zumban a la tierra hablando coloquialmente hablando y de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando tenemos la suerte de verlo no sé pues me parece muy acertado lo que estás diciendo vamos a terminar ya la ronda porque estamos ya fuera de tiempo Israel tu tu valoración final a ver yo no tengo duda de que seguramente sea algo humano y sea algo algo artificial mi duda surgió primero porque no había visto nunca algo así más un haz así tan definido blanco con tanta potencia salir dos veces del mismo objeto además porque yo el objeto ya te digo yo tomo la osa mayor como referencia pero el objeto surcaba el cielo desde el oeste hacia el este por encima de la osa mayor es decir cercano al cenit ¿no? cercano cuando miramos completamente hacia arriba por ahí ¿no? a mí me pareció curiosísimo yo lo puse lo que realmente me pareció curioso es que cuando dijo Antonio yo he visto lo mismo hace un montón de tiempo ahí fue cuando se me cayeron a mí todos los esquemas ¿vale? ¿por qué? porque claro como bien decía Enrique puede ser parte de estos satélites del GPS-3 que sirven para medir la distancia del centro de la Tierra para distintos proyectos científicos pero claro esto supuestamente de hecho todavía no se han lanzado pueden haber adelantado el lanzamiento y que ya estén por ahí algunos prototipos funcionando pero en el 2012 ya te digo yo que no entonces bueno es una curiosidad para que veamos todo lo que nos ocultan y además como estamos cercanos a la noche la gran noche de los ovnis del último peldaño para que la gente esté pendiente y sirviese algo así que no lo reportara me parece muy buena presencia yo creo que eso es algo que tenemos que estar pendientes por si acaso sobre todo en la zona de la Osa Mayor que es donde pasan estas cosas con más asiduidad y es un objetivo para esa noche de los ovnis para intentar comprobar que esto sea así muchísimas gracias Israel y sobre todo gracias por darnos toda la información que nos diste el pasado sábado el pasado domingo que estábamos todos ahí pendientes de todo lo que estabas diciendo Antonio y Mónica ya sabéis que hago varias noches de los ovnis durante todo el año ya lo sé tú no paras tú no paras Antonio y Mónica alguna cosa que añadir no nada básicamente por mi parte creo que es algo que no conocemos que seguramente cuando nosotros lo vimos ya se estaba experimentando y nada lo único que me queda la duda es ese tamaño ese qué tamaño tiene que tener y cuánta información tiene que haber ahí cuánta luz para que pudiéramos verlo desde aquí Mónica iba a decir que yo coincidía con el llamamiento iba a hacer el mismo llamamiento que ha hecho Israel porque a mí conocer ese caso de su voz de su boca me ha reconciliado con este hecho porque lo teníamos muy callado y no lo solíamos comentar así que animo como dice él a ponerlo en común y a disfrutar entre todos es lo que suele pasar en el último pedaño alguien cuenta una cosa y yo dices yo también viví esa historia y de alguna manera te sientes como más reconfortado de ver que no eres un bicho raro que nos pasa a más de uno eso es pues muchísimas gracias Mónica por estar esta noche encantada Antonio Tapia muchas gracias también a ti muchas gracias Joaquín David Ruiz Montilla muchas gracias y la semana que viene conectamos gracias a vosotros y bueno la semana que viene tenemos que estar todos muy preparados con los ojos abiertos y a ver si hay suerte por lo menos vamos a vamos a echar una noche muy muy buena eso es seguro claro que sí un abrazo muy fuerte un abrazo buenas noches un abrazo David un abrazo Israel Ampuedo también gracias a ti y la semana que viene te queremos ahí en el punto de observación ahí estaré en Joavizor para cualquier cosa que surja muchas gracias fuerte abrazo un abrazo gracias hasta luego un abrazo un abrazo pues amigos oyentes hasta aquí hemos llegado por hoy y ya nos vamos a volver a escuchar y a ver en la gran noche de los ovnis simplemente dos apuntes rápidos hay un un canal de whatsapp es decir un evento canal de eventos de whatsapp dentro de lo que es el whatsapp del último peldaño ya saben que si quieren apuntarse pues hay un dentro de la nota de facebook y en las redes sociales hemos puesto ya la forma de hacerlo el enlace para que estén informados le va a llegar información puntual a su whatsapp de todo lo que estamos haciendo de todas las noticias de todo lo que tiene que ver con el programa y también decirles que el próximo domingo a las 8 y media de la tarde 20.30 vamos a tener un directo donde bueno pues Antonio Tapia y Enrique Lucas nos van a desvelar algunas fotografías de ovnis que bueno que después de investigarla resulta que tienen explicación así que lo veremos el próximo domingo así que le daremos información también en las redes sociales para que puedan seguirnos a través de youtube que será la forma de emitir este directo y nada más saludos de Paco Valera que ha estado en el control y que la semana que viene va a tener muchísimo trabajo porque van a ser muchas horas de emisión y muchos contactos para esa gran noche de los ovnis María José Hernández que ha estado también en las redes sociales y en la producción del programa y Joaquín Abenza que ya saben les desea que estén muy pendientes del cielo porque la semana que viene será de nuevo esa liturgia en la que todos nos pondremos a hacer lo mismo que es mirar hacia arriba y ver si hay algo que se mueve algo extraño y rápidamente comunicarlo porque volveremos a ser un radar humano como decía Antonio José Alés volveremos a vivir la gran aventura de la radio en el último peldaño en Onda Regional de Murcia en el último peldaño